Mami, explícame eso, ¿por qué todos los nombres de mis hermanos están ahí menos míos? Mi hijo, tú tienes que entender que tus hermanos vienen de camino ya, cuando ellos lleguen, vamos a resolver esto, tranquilo. Mami, oye lo que está pasando, yo quiero que usted me dé lo que a mí me toca, porque ya lo que le tocaba a los muchachos, usted se lo dio. Tú tienes que entender que los muchachos están por allá y ellos necesitaban eso para hacer su vida por allá. Y también tú tienes que saber que tú todo el tiempo has estado aquí. Pero usted tampoco sabe si yo quiero irme de aquí para yo hacer mi vida, yo necesito lo mío también, como usted se lo dio a ellos. ¿Cuántos años tú tienes aquí? ¿Nunca me has dicho, mami, yo me quiero ir de aquí? Eso no importa, mami, yo quiero mi tierra para yo venderla, para yo hacer mi dinero, ¿entiendes? Para yo hacer lo que yo quiera con ella. Está bien, ellos vienen de camino, vamos a resolver eso, inmediatamente lleguen, vamos a salir de eso. Ahora usted debió también poner el nombre mío ahí, ok, usted debió ponerme un pedazo aparte, no importa, aunque yo no lo vendiera, aunque yo estuviera aquí. Pero y todo esto, y todo esto, que tú lo trabajes y todo, porque ese es el problema. Mami, yo quiero lo mío y ya, y punto. Yo no sé por qué mami me hace eso, porque yo también soy hijo de ella, pero eso sí, yo quiero lo que me toca, yo lo quiero que me lo den absolutamente ya. ¿Qué es lo que te pasa, Carlos? Te veo hablando solo y eso. ¿Tú sabes lo que está pasando? Que mami le dio a cada mis hermanos lo que le toca, menos a mí, y yo quiero lo mío ya. Pero tranquilízate, porque eso es una decisión que ella tomó, porque tú no la respetas. Yo también tomé una decisión, que yo quiero mi tierra, yo quiero lo que me toca a mí. Pero, Carlos, es que tú no puedes decidir de un día para otro que tú quieres todo. Ella le dio lo que le tocaba a mi hermano, ¿eh? ¿Por qué no me da lo mío? Pero tú debes entender que ellos son independientes y que lo necesitan tú, todo el tiempo has vivido aquí. Yo también quiero ser independiente. ¿Tú quieres ser independiente? Claro que sí. Mira, Carlos, yo... No, tú no quieres salir de aquí, de este campo, ¿eh? No. Tú no sabes que si ella me da lo que me toca a mí, yo la puedo vender y hacer una casa en el pueblo, porque esto cuesta mucho dinero también. Está bien, yo te entiendo, pero tú no puedes tomar las cosas así. Tú tienes que tranquilizarte y llevarte de tu madre. ¿Y sabes? Yo no me voy a tranquilizar hasta que ella no me dé la tierra que me corresponde, para yo venderla, eso es. Pero tú no sabes qué es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? No. ¿Eh? Explica. No, no, espérate. No, no, espérate. No, yo te voy a decirme. La bendición, mami. Dios te bendiga, mi hijo. Dios lo bendiga. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Vinimos para calcular lo que nos toca y eso. Pero falta Camila y Camila, ¿por qué no vino? Camila, mami. Camila tiene una junta muy importante en su trabajo y nosotros nos adelantamos y vinimos. Pero ustedes tienen que saber que Camila tiene que estar aquí. Sí, mami, pero vaya dándonos un adelanto a nosotros y ya. Yo lo que quiero es, se lo voy a decir a ustedes dos en lo que Camila llega. Yo lo que quiero es que le demos la parte que le pertenece a Carlos. Claro, mami, claro que sí. Con permiso, permiso. Yo te hablo con Carlos y ella sobre eso. No, él es que está insistiendo que por qué yo a ustedes lo puse en el testamento y a él no. Quiere decir que por qué le di la tierra. Sí, mami, pero usted tenía que ponerlo también. Usted sabe que tenía que ponerlo. No, 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 no. Espérate, espérate. Véjate. ¿Qué es lo que está pasando, Javier? Marín, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que tú le estás diciendo, mami. Tú háblate con Camila. Pero que nosotros no tenemos que hablar de eso. Tú sabes que Carlos está siempre con mami y él es la que le ha cuidado. Tú sabes lo que pasa aquí, ¿verdad que tú sabes lo que está pasando? Yo sé lo que está pasando, Javier. Entonces a Carlos no le toca nada. ¿Cómo que no? No, a Carlos no le toca. Javier tiene que tocarle porque, dime, nosotros tenemos tiempo con mami aquí. Nosotros sí sabemos cuando mami se pone mala. Lo primero hay que hablar con Camila. Yo no estoy de acuerdo. ¿Pero por qué tú no estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. Cada uno de nosotros tenemos que sacar un pedazo y dárselo a Carlos. Claro que sí. No, no estoy de acuerdo con esa decisión que tú estás tomando. Javier, si fuera tú en el lugar de Carlos, ¿no te gustaría? El problema es que yo no estoy en la posición de Carlos. Tú sabes que a mí me toca. Eso es mío. Eso es tuyo. Eso es de Camila. Pero que nosotros no tenemos posibilidad. Javier, a Carlos le toca más que nosotros. No estoy de acuerdo. Aunque Carlos tú sabes cómo es la cosa, ¿verdad? No importa. ¿Entiendes? Nosotros tenemos que darle cada uno un pedazo a él. Carlos es mi hermano, pero yo no estoy de acuerdo con esa decisión que tú estás tomando. Javier, Javier. Entiéndeme. Dime, es de mami que estamos hablando. Nosotros no tomamos un tiempo para pasarlo con mami. Mami tiene lo de ella ahí. Vamos a darle algo a Carlos. Tú no tienes lo tuyo. ¿Tú no estás conforme con lo que tienes? Pero escúchame. No hablemos más sobre ese tema. Javier. Que no estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué hacemos? No estoy de acuerdo contigo. Ven, pues vamos a hablar con mami entonces. Mami, ¿dónde está Carlos? Está por ahí atrás. Estaba sentado ahí ahorita. La vas a excusar, pero yo tengo que hablar algo con él. Está bien. Marino, yo quiero que ustedes entiendan, principalmente Javier, que no está de acuerdo, a que tenemos que darle la parte de Carlos. Porque tienen que entender que Carlos ha estado conmigo todo el tiempo. Le toca lo mismo. Aunque no es hijo mío, pero le toca porque es el que ha estado conmigo. Siempre atendiéndome, llevándome allí, allá, donde quiera. Mami, Carlos es más hijo suyo que nosotros mismos. Pero claro. ¿Por qué es que nosotros no pasamos tiempo con usted? Ustedes están por allá y el que está ahí conmigo es Carlos. Yo lo sé, mami. Yo le dije a Javier que nosotros, eso no es nada, que saquemos de tres tareas cada uno y le demos a él esa cantidad de tierra. Claro. Que él se lo ha ganado, se lo merece. Hay que hablar con Camila también, hay que hacer eso. Camila, yo sé que va a estar de acuerdo. Hay que convencer a Javier. Claro, tenemos que hablar con Javier porque tiene que saber que como quiera hay que darle lo de él. Usted sabe, mami, que Javier lo que dice es que Carlos no es hijo suyo. Y por un lado también tienes razón. Tienes razón, tienes razón. Pero él tiene que entender que el que está conmigo es él. Exacto. No son ninguno de ustedes. Exacto. Ustedes están por allá. Eso es lo que yo le estoy diciendo, mami. Yo no quiero meterme mucho en este tema porque yo estoy involucrado en todo. Bueno, pues yo te voy a decir la verdad. Si tengo que hablar con él, en serio voy a hablar porque él tiene que entenderlo eso. Bueno, pues está bien, está bien, mami. Está bien. Mire, vamos a esperar a Camila para acá. Está bien. ¿Cómo tú estás, Carlos? Dime, Javier. ¿Todo bien? Entonces, ¿qué es lo que tú le estás reclamando a mami? Lo que me toca. La parte de la tierra que a mí me toca porque ya ella a ustedes se la repartió a lo que le tocaba a ustedes. Carlos, pero tú tienes que ser más consciente porque tú sabes muy bien que nosotros tenemos tiempo fuera de aquí y tú eres el que disfruta de esto. Y ustedes también. Porque esos sacos de vibras que yo les mando para allá a ustedes. Soy yo que lo cosecho aquí, trabajando la tierra. Carlos, todo lo que nosotros mandamos desde allá eres tú que lo disfrutas aquí. Y mami también. A ti te permitimos tener una mujer en la casa. Tú tienes tu casita ahí. ¿En qué tú quieres que me quedara solo? Yo tengo derecho a tener una mujer, una esposa también. ¿Qué te piensas? Tú no sabes lo que está pasando aquí. ¿Cómo así? ¿Qué tú te insinuando? Yo no estoy insinuando nada. Yo lo que estoy diciendo es que a ti no te toca nada aquí. Ah, bien. Pero ¿cómo tú vienes a decir que no me toca nada? Si yo también soy hijo de mami. ¿Eh? Escúchame bien lo que te voy a decir. Yo no sé cómo ustedes lo quieran coger. Pero la parte mía me la van a dar por la buena o como quiera que sea. ¿Entiendes? Si no me la dan, yo sé lo que voy a hacer. Mami tomó una decisión, ¿ya verdad? Ella tomó una decisión, ¿ella te dijo algo? ¿Te dijo que te tocaba? ¿Quiénes somos los que estamos ahí en el documento? ¿Tú estás? No importa, Javier. No importa que sean ustedes los que estén ahí. Yo también soy hijo de mami y quiero mi tierra. Eso es lo que yo quiero. Y no tenemos más nada que hablar. Cuando Camila llegue, vamos a hablar eso. Marino, ¿y qué tú haces aquí? Por fin, Camila. Ah, está Javier. Javier salió por ahí a hablar con Carlos. Pero yo pensé que iban a estar reunidos todos con mami. Ya está ahora. Claro. Yo tengo que regresar al trabajo. Mami anda preocupada, por ahí es. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Tú sabes la situación con Carlos? Ya comenzó Javier. Lo que pasa es que Javier no quiere entender que a Carlos hay que darle. ¿Entiendes? Aunque mami no lo ponga en el documento, a Carlos hay que darle. Pero claro que hay que darle su parte también. Javier tiene que entender de una vez por todas que eso es así. Quiera él o no. No, él quiere que nosotros no le demos nada. A mí me dijo que no le vamos a dar nada, que Carlos no se merece nada de aquí. Porque tú sabes. Que no, que no se merece nada de aquí. Todo el tiempo ha sido Carlos que he estado aquí con mami. Nosotros nos fuimos, hicimos nuestras vidas lejos de aquí. Y te cuentan las cosas que venimos al mes aquí. Yo le dije a mami que Carlos está bien que no sea hijo de él. Pero Carlos es más hijo de mami que nosotros mismos. Pero claro que eso es así. Yo no tengo ningún problema con cederle una parte de mi terreno. Bueno, yo estaba hablando con mami que cada uno le demos tres tareas de nuestra tierra. Porque a nosotros no nos va a hacer falta. También que nosotros tenemos esa tierra para venderla y hacer lo que estamos construyendo en la ciudad. Claro, porque la vida ya es mucho más difícil que la de aquí. Sí, pero que entonces él se lo merece. Mira que Carlos no le pone la mano en la que nosotros lo mandamos. Tú sabes lo responsable que Carlos y toda la medicina que a mami hay que comprarle, Carlos que la compra. Yo estoy consciente de que... Y Carlos va al pueblo a buscar eso. ¿Entiendes? Se merece algo. Oye, lo que vamos a hacer. Déjame Javier a mí que yo pienso hablar con él. Porque tiene que entender que a Carlos le corresponde una parte. Igual como nos toca a nosotros. Bueno, habla con él entonces porque mami ya quiere reunirnos para ver qué lo vamos a hacer. Él salió por ahí atrás de Carlos. Está bien, dame unos minutos. Guau, la verdad es que por esto voy a pedir un dineral. Estos frutos están bonitos. Están bonitos, sí, ¿verdad? Están bonitos los frutos. Sí, gracias a quien están bonitos. Tú sabes, gracias a Carlos. ¿Qué tú me quieres dejar dicho con eso? Tú sabes Javier, yo ya hablé con Marino y sé lo que está pasando. Tú también, tú también, ¿vas a venir con lo mismo? Claro que voy a venir con lo mismo. Tú sabes perfectamente muy bien que a Carlos nosotros tenemos que darle una parte también. Porque Carlos es tan hijo de mami como lo somos nosotros. Tú sabes, eso tú no pudieras decirlo. Porque tú sabes que Carlos no es hijo de mami. Lo es Javier, lo es como nosotros. De mi parte no le vamos a dar nada a Carlos. Entiende. Mami tiene a Carlos desde pequeño. Entiéndelo de una vez por todas. Comprende eso. Marino, tú también. El mismo tema. ¿A esto fue que nos juntamos? Bueno, nos juntamos para llegar a un acuerdo. Pero yo creo que aquí el que no quiere que el acuerdo se haga eres tú. No estoy de acuerdo con eso. Pero ¿por qué entiéndelo? No estoy de acuerdo con eso. Yo ando con el tiempo contado. Yo tengo que regresar al trabajo. Y tenemos que arreglar esa situación hoy, aquí. No debieron hacer ese drama porque, vuelvo y te lo repito, pero tú sabes muy bien que Carlos no es hijo de mami. Pero tú sabes que Carlos no tiene conocimiento de eso. Nosotros sí, pero él no. Entonces dime, ¿cómo manejamos la situación? Vamos, se lo decimos. ¿Tú crees que eso sea lo mejor? Se lo diré yo, se lo diré yo entonces. Se lo diré yo y se acaba el tema, se lo diré yo y se acaba el tema. Pero Dios mío. Mami, por favor, concluya rápido con la reunión porque dejé cosas pendientes y tengo que ir a resolver. Sí, ahora mismo termino. Yo quiero decirle que hay que darle a Carlos de la tierra como tocan ustedes. Mami, y usted no le ha dicho a Carlos que es un hijo suyo. Mami, ¿cómo así? Tranquilo. Carlos, tranquilo. Que el que estuvo siempre en la buena y en la mala conmigo es Carlos. Carlos es el que se ha tranochado conmigo. El que va a siete o ocho kilómetros caminando a pie de noche a buscarme una patilla es Carlos, ninguno de ustedes lo han hecho. También se beneficia de lo que mandamos. Ah, pero claro, tiene razón el que está aquí conmigo. No estoy de acuerdo. A cada quien le voy a quitar una parte y a ti te voy a quitar mucho más de la mitad. No, mami, eso no es posible. Claro que sí. Si tú me hubieses escuchado cuando fui a hablar contigo las cosas para ti hubieran sido diferentes. Pero este es el resultado y claro que sí que estamos de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, a ti no te pudieran dar ni tierra. Exactamente. Para que lo sepas. La verdad que yo lo que me siento es desilusionado de ustedes. Bueno, tú eres el que sabe. Mami, mire, a Javier déjalo tranquilo. Usted sabe que Javier lo que mientras tiene más quiere. Eh, queremos que, es más, la parte de nosotros si quieres se la dé toda a Carlos. Es que Javier no puede ser así. Porque siempre que ha estado conmigo es Carlos. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dime, mi hijo. Tratemos de solucionar esto. No, ya esto. Nada. Carlos. No, no. Lo que tocan ellos, tocas tú. No, exactamente. Ya lo sabes. Exactamente. Y aparte de todo, Carlos, nosotros estamos muy agradecidos contigo. Porque todo el tiempo te has estado conmigo aquí y nosotros no. Y aunque tú no seas hijo de mami, escucha, Carlos, aunque tú no seas hijo de mami, tú eres nuestro hermano para que lo sepas. Espero que esta tierra de nosotros, tú la sepas aprovechar y la siembre y te gane tu dinero y siga cuidando a mami como siempre lo ha hecho. Por favor. Sí, está bien. Yo la voy a cuidar todo el tiempo. Mami, pero ¿por qué tú no me habías dicho eso? No, porque no podía decirlo. Esperaste justamente en este momento. No podía decírtelo para que no te sintieras mal, Carlos. Mami. No quería eso. Mami, nosotros no vamos a la ciudad porque vamos a trabajar en Cali. Está bien. Cuida, mami, por favor. Está bien. Cúbrese por ahí. Igual, ma.